La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si tiene rabo de paja, no se acerque a la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021 Hoy es Día Internacional de la Música Un saludo a todos los músicos Como siempre le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo Por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema Cardenal 10.50 emisora en la banda AM CNC Noticias Televisión Canal 14 De Codasi, Canal 4 de Becerril Canal 21 de Mariangola Canal 4 de La Loma de Calenturas Ella mismo Manantial de Vida Canal 9 en Bosconia con Euclides Salsina Canal 3 de Santiago de Tolú También nos retransmite una emisora Wayu En el hermano departamento de La Guajira Usted puede interactuar con nosotros A través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Por ahí nos puedes seguir, nos puedes ver Interactuar con todos nosotros Nuestro sondeo de opinión de hoy Enrique Camargo 30 en Twitter Lenín, buenos días Buenos días Enrique A los oyentes inteligentes en este inicio de semana Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente En Candela Viva en vivo Un saludo especial de Jorge Iván Peñaranda Camargo Trabajando desde casa Ayer estuvo trabajando y viendo fútbol Lo que le gusta Mucha atención Hace pocos minutos nos reportan Un nuevo accidente de tránsito Que racha de accidentes Este ocurrió En jurisdicción del municipio del Paso En la vía férrea Habrían muerto tres personas Una de las víctimas quedó sobre el capó de un carro Las imágenes son dantescas Ya las vamos a mostrar Toda una familia pereció entre las llamas En un vehículo en cercanía de Los Aticos En la vía San Juan del Cesar Valledupar Racha de accidentes en carreteras del Cesar Valledupar y La Guajira Ola de atracos y robos en Valledupar y el Cesar Pero también hay especies de linchamientos públicos Otoyinas No se dan Dos personas fueron muertas a tiros en Curmaní Al sur del Cesar Hubo un deceso en Valledupar Una persona que habían herido Intento de hurto de una camioneta En el sector del Triángulo de las Bermudas Esto entre Vadillo, El Alto, Río Seco, Las Vegas Hubo persecución No pudieron llevarse el vehículo Y dejaron el vehículo Donde iban los presuntos delincuentes Tropas combinadas del ejército La policía y el CTI de la fiscalía Desmantelaron un grupo del Clan del Golfo Hay 25 capturas Qué buena noticia Estudiante de la etnia Cancuama De Atanques Obtuvieron resultados excelentes En las pruebas Saber Pro 11 El COVID-19 vuelve y amenaza a Colombia Hay bastantes contagios Unas mujeres fueron exhibidas Hurtando en un almacén de variedades Del centro de Valledupar Una está embarazada Qué pena Delincuentes que penetraron a la residencia Del exalcalde Elías Ochoa Daza Sabían por qué iban Hay sospechosos Nos dicen las autoridades Con buen éxito Se realizó la feria del emprendimiento En Valledupar Intenso incendio en recicladora Al sur de Valledupar No hay controles Ayer en la noche hubo dos eventos Para tener en cuenta en Valledupar Uno en el parque de la provincia Un encuentro con la familia Hubo orden Hubo licor Y aquí cerca donde era el Teatro Avenida Daba miedo Terror 6.33 minutos 6.33 minutos Esta escandela viva en vivo Nuestro sondeo de opinión de hoy Lenín y amigos oyentes Ante los continuos accidentes En las carreteras del Cesar y La Guajira ¿Qué se debe hacer para evitar más muertes? Poner detectores de velocidad Más controles policiales Demarcar las vías Todas las anteriores Le caben muchas preguntas Pero bueno El ejemplo que nos ponen algunos Lenín, Andrés y amigo Que nos escucha y que nos ve En la vía al mar Barranquilla-Cartagena Donde hay un sinnúmero de detectores de velocidad Se redujo El número de accidentes Claro, es una vía concesionada Y tiene demarcación Salir de Hurtado Para el norte es una boca del lobo Una vía angosta No está demarcada Exceso de velocidad No hay un policía ni para remedio Los resaltos no le prestan atención Y la racha de accidentes En carreteras del Cesar y La Guajira Somos los mismos 6.34 minutos Este es nuestro sondeo de opinión Las autoridades tienen que hacer algo Porque lo único que vale en la vida Es la vida Y hablando de vida Con Aurora Despuntando el día En el municipio del Paso En la vía férrea Nos acaban de mandar Antes de iniciar este programa Los videos Iban en una moto Chocaron con un carro Una de las víctimas Quedó sobre el capó Vamos a pasar Las que podemos Dar a ver A mostrar Don Lenín Porque hay algunas imágenes Que son dantescas Y que por respeto a la audiencia No la podemos mostrar Muestren las imágenes Nos hablan de tres personas muertas Aún no tenemos identidades Lenín No Enrique Sin embargo Pues la camioneta Con la cual fue impactado Uno de estas tres personas Que fallecieron Que se movilizaban En una motocicleta Es de placa VAO 076 Es la que vemos ahí En imágenes Esta persona Quedó sobre el capó De este automotor Y las otras dos Quedaron sobre el asfalto Sí señor Nos están manifestando Que estas personas Por la vestimenta Que llevan Tenían vestimenta De fiesta O de parranda Estaban con la pinta Puesta A la dominguera Puede ser que no estuvieran Bebiendo Pero bueno Eso lo dirán Las autoridades Viales Y hablando de autoridades Viales Hasta ayer Llegó el convenio Con la policía nacional No lo van a firmar Por ahora Don Lenín Pero puede hacer Que el nuevo convenio Con la policía Sea reestructurado Estamos de acuerdo Con el convenio De la policía Pero no para que Estén cuidando Tres, cuatro camabajas Para que Controlen El flujo vehicular Porque a los Blancos A los guías No lo respetan Porque la gente Sabe que ellos No tienen Cómo hacer comparendos Y además No tienen credibilidad Perdieron una credibilidad Con el Pueblo vallenato Incluso aquellos Viejitos Los azules Les creen más Pero sería Para que El tráfico Que es súper pesado En Valledupar Fluya mejor Y a quienes Respetan A la policía Pero que no sea Solamente para ser Parte Para cumplir Con una cuota De parte Inmovilizaciones Eso se ve feo Ayer Entre la noche Los testigos La gente Que iba en la vía Observó Muchos vieron Cómo Un vehículo Le pegó A otro Iban en la misma En el mismo sentido Ya Lenín nos dirá La característica De los vehículos Se fue a la cuneta Y un vehículo Se incendió Una familia De los jaticos Pero Nos dicen Que vivían En San Juan Esposa Padre Y tres Dos jóvenes Y un niño Ahí están Las fotografías Los videos Del incendio Alejandro Hinojosa Un amigo De La junta Nos envió De inmediato Los Los videos Llegó El cuerpo Bombero De San Juan Del Cesar Eso focaron El incendio Pero ya Era tarde Perecieron Pereció esta familia Toda Cinco miembros Una familia Don Lenín Las víctimas Enrique Fueron identificadas Como Marlon Enrique Cugia Su esposa Marcelina Rodríguez Y sus tres hijos Pero como fue O como son Como es la hipótesis De este accidente Vial Enrique En la vía San Juan Del Cesar Valle del Parque Kilómetro 30 Entre los jaticos Y el peaje Los ocupantes Del automóvil De placas LAF 109 De Renault Logan Que fueron los que Murieron incinerados Se volcaron Al salirse de la vía Dando varias vueltas Las primeras versiones Indican que un automóvil Marca Volkswagen Jetta Color blanco De placas MCU 138 De Bogotá Que venía En el mismo sentido Lo impactó Por detrás Haciendo que el conductor Perdiera el control En el automóvil Se transportaban El conductor Y tres personas más Quienes fueron trasladados Heridos en ambulancia Hasta la clínica San Juan Estos eran los del Volkswagen Estos resultaron Ilesos Y quedaron incinerados Y calcinados Ahí vemos Ahí vemos Ahí está desenfocado El video Cuando ya los bomberos Llegaron al lugar Del sitio Donde quedaron Atrapada la familia Enrique Y calcinadas En el hecho Y fíjese Es que uno no sale De un asombro Para otro En estos accidentes Viales Hace dos días Se registró Un crudo accidente Pero esto fue En cuestesitas Carreteras De De La Guajira Y todos los días Registramos accidentes En carreteras Del departamento Del Cesar Pero En Valledupar En todas partes ¿Qué está sucediendo? Yo no tengo Las respuestas No sé si Lenín Creo que no Necesitamos Que las autoridades Viales Lo digan Son unas Unas carreteras Angostas Las nuestras Sin señalización Además La imprudencia De todos nosotros Que nos creemos Los chachos Del volante A toda velocidad Y algunos También dándole Al vidrio Tomandito Unas carreteras Maltrechas Porque tienen bateas Tienen huecos Y todo lo que usted Además Animales en la vía Animales en la vía Se acuerda que el viernes El muchacho Que por milagro Salió ileso Y en ayer De los corazones Se le atravesó Fue un perro Y mira Acabó con el carro Menos mal que No con su vida Y ahí pereció Una familia Cinco Cinco miembros De una familia No quedó nada de ellos No quedó nada de ellos Qué dolor ¿No? Esto Nos pone a reflexionar Pero hay más Más accidentes Vamos a registrar Lenín Unos cuatro accidentes O tres accidentes De moto Porque son tantos Que de verdad Ocuparíamos Ocuparíamos gran parte De este programa Lenín Por favor Mire Hubo accidentes De motos Una muchacha Cayó Y cada Que usted se cae De una moto Pega con un carro Si el carro Tiene el seguro Pero usted queda Maltrecho para toda la vida Cojo Con golpe en la cabeza Así se Se desprenda una uña Eso duele Don Lenín Por favor Así es Vamos a ver primero El de la carrera 27 Con calle 44 Enrique Ahí donde queda Lesionada una dama Una mujer Quien se movilizaba En una moto De placas EXG 066 Ahí la estamos viendo Fue auxiliada Por la ambulancia En su momento Todo aparente Todo aparenta Que fue Una imprudencia vial Pero afortunadamente Pues Afortunadamente Salió Salió Con Buenas Buenas condiciones Enrique A pesar del trágico Accidente vial Este que se presenta Hay otro Otros accidentes Si Tenemos uno De una de las Motocicletas En Don Alberto Enrique Estas personas Se movilizaban En horas de la noche Ahí estamos viendo Eso fue el sábado Eso fue el sábado En las horas de la noche En el sector De Don Alberto Esta persona No se sabe O se desconoce Si iba En estado de licoramiento Y fue impactado Junto con otro automóvil Y quedaron lesionados Tanto ellos Como Ellos como La otra persona Que es una dama Ahí vemos Todo Lo que sucedió Esa noche Todo apunta De que podría estar Acompañado de alcohol Así es 6.42 minutos 6.42 minutos Este escandela Viva En vivo Pero también Hubo una ola De atracos Y robos En Valledupar En el departamento Del Cesar Y hay unos robos Que de pronto No los damos a conocer Porque suceden En los corregimientos Cuando llega la noticia Ya ha pasado Pero también Hubo intentos De linchamientos Públicos Otollinas Entonces la policía Saludo para ellos Tienen que estar Capturando Y evitando Que le metan Por un lado Un cascazo Que le den Con un machete Porque la gente De verdad Perdió la paciencia Lo malo de esto Lenín Andrés Jorge Iván Que nos está Aquí escribiendo Es que Como todos Los filman A usted Le pueden seguir Un proceso penal Los judicializan Y a usted Si los mandan presos A esto Los dejan libres Los dejan en libertad Veamos Uno de estos Primero el hurto En la casa De El alcalde Elías Ochoa Daza Fueron por 100 millones De pesos Que sabían Que estaba ahí Eso no son adivinos No son adivinos Porque nadie Tiene la bola De cristal Eso de los Naipes Eso es mentira Alguien les dijo Ahí hay 100 millones De pesos Que no sabía Donde Por eso Le revolcaron La casa A Carmen Alicia Y al alcalde El exalcalde Elías Ochoa Daza Y se le han llevado 100 millones De pesos Ahora Yo no sabía Mira esa Esa nota Que Dio en premisa CNC Sí señor Enrique Estas personas Llegaron al sitio Y como usted Lo argumenta No encontraban Donde estaba El dinero Y volcaron Toda la casa También una Una persona Que se encontraba Ahí una señora De la tercera edad Que andaba En silla de ruedas Fue metida A un baño Y pues Solo las autoridades Dieron Esto fue el sábado Esto fue en horas De la mañana del sábado Y solo ayer El domingo Después de mediodía Fue que las autoridades Me ayudaron Conocer este caso Saludo a Pepo Pepo López Comunicador de Vadillo Que nos visita En la mañana de hoy Ahorita Entrará acá Y mire Ayer Desesperado Delincuentes Oh Y se ofenden Porque les tomaron Fotografía Amenazan Eso es propio Del delincuente Los modernos Quieren robar Pero no quieren Que los denuncien Dejaron tirado Un carro Ya apareció el dueño No pasa nada Y la gente Como se dice Vulgarmente Se chupa Y no denuncian Porque no Yo no quiero lío Como dijo una vez Acá el expresidente Uribe Nos tendrán que matar A todos Si no nos unimos Nos acaba la delincuencia Yo quiero Que muestren ese vehículo Y si es de aclarar Aclaramos Y los audios Desesperados De un tipo Que decía Le van a robar La camioneta En ese sector De Río Seco La Vega Arriba El Alto Vadillo Los Aticos Patillal Y La Vega Arriba Se perdió El número De carros Que se han robado Por ahí han matado Gente para quitarle El vehículo Y se acuerda De la pareja aquella Que dejó unos hijos Huérfanos Porque le robaron El furgón Y aparecieron ahí En un rastrojo Y nada pasó Y han capturado Uno Pero como que Reverdecen Como la verdolaga Escuche Póngame ese Ese vehículo allí Y escuche Hubo reacción De la policía Pero también se cuidan Urgente 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 El hermano mío Rami Campos Le van a robar La camioneta Van hacia la vía De José Sequeira La vía De Vadillo La vía de Vadillo El hermano mío Rami Campos Le van a robar La camioneta Por la vía De Vadillo Por la troya Donde José Sequeira Urgente 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 Van por el peaje Van por el peaje Y un Renault Van por el peaje Un Renault Por el peaje Van por el peaje Para que colaboren Por ahí alguien De la zona Van por el peaje En un Renault En un Renault Y unas motos Y el hermano Lo va siguiendo Buenos días Centrales Mire Casi me quitan La camioneta Aquí Saliendo a Vadillo Un símbolo Un carro gris Símbolo Color beige Este Y una moto Y una moto Adelante Lo seguí Tal peaje Pero Hay hermanos Que querían Que como amenazarme Yo me tocó Darles Reber Colaboren Ahí para ver Si lo pueden Coger en San Juan Gracias Aquí me llamo ¿Verdad por donde José Se queda? Esa es una trocha Ellos se conocen Este es un limbre De trochas Que solo lo que Somos de por acá Conocemos Y Se pierden Los vehículos La gente Los espera En San Juan Los meten Para un lado Total Hasta debajo Del agua Cuando están Los ríos Crecidos Pepo Mire la cámara Pepo Es allá ¿Qué es lo que Usted tiene que decir Bien temprano Aquí en Candela Viva? Buenos días Buenos días Primero que todo Darles gracias a Dios Por permitirme estar aquí En la radio Difusión De este Esta prestigiosa Emisora Pues Candela Viva Con usted de la mano Y bueno Dirigirme A Valledupar Dirigirme Pues A los administradores Al alcalde Directamente Mello Castro ¿Dónde está? Yo soy de la histórica Región de Vadillo Y vengo A difundir A quejarme En nombre De mi humilde Comunidad Que homologé La histórica Región de Vadillo Con regimiento Prestante De Valledupar Y lo último Pues que acaba de suceder Enrique Camargo Y a toda la audiencia De esta prestigiosa Emisora Ayer exactamente Trataron De atracar De llevarse Una camioneta High Luz 2.7 De una gente Prestante De la región Que lo que hacen Es prestarle servicio A las comunidades Como son Como son los campos Los campos son reconocidos Aquí en Valledupar Porque son microempresarios ¿Y a ellos no le habían robado Un vehículo? Por supuesto Y no pasó nada Y no ha aparecido Y no obstante Con eso En días pasados A un muchacho De Vadillo Eudelis Camacho Le quitaron Una camioneta Del mismo tipo High Luz Y hace Diez días También se llevaron Una camioneta De Edinson En Chito Añe De aquí De Valledupar Y no pasa nada Y no conforme Con eso Ayer El hombre Pues fue Precabido Dio rever Y agarran Un vehículo En San Juan Del Cesar Que es lo que Tenemos entendido Con unas personas Porque identifica Plenamente El vehículo Y no tenemos Claro si lo soltaron Porque tenían previsto Soltar A la gente O soltar El vehículo Es más No conforme con eso Enrique Le digo algo Yo no sé A quien hay que dirigirse A quien hay que llamar Porque en Vadillo Tenemos unos agentes Del orden Cinco o doce agentes O cinco Porque si son doces El resto está de vacaciones Y están de permiso Y la gente La policía en Vadillo Honestamente Duele tener que decirlo Pero no está haciendo Nada Es más El afectado ayer Llegó a poner una denuncia Y le dieron Rotundamente Que ellos no recibían denuncia Y salieron los policías Que estaban en el momento Dos o tres O el comandante En su momento Para el corregimiento De la raíz Y atender una pelea Creo que matrimonial Algo así Y no le recibieron la denuncia Este Ibas a decir algo Sí Enrique El vehículo como tal Es el que vemos Ahí en las imágenes Pero las personas Que se movilizaban Nunca aparecieron No, no Desaparecieron Sé de buena fuente Las personas Fueron detenidas Las tuvo La policía En San Juan Del Cesar Y que la persona Afectada Hoy tenía previsto Ir a denunciar O hacer A diligenciar La debida denuncia Si los tuvieron En la misma La soltaron ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé Ni atrás de qué Mire Tengo de buen conocimiento Que una señora Cogió celular Sin miedo Y empezó a amenazar A llamar a Raimundo Y a todo el mundo Porque Así es la justicia El delincuente Denuncia al hombre de bien Y como es un hombre de bien Usted lo citen Y usted va allá Y como queda en poder De un fiscal Ahí empiece Preguntado No sé qué ¿Y qué hace usted? Lo primero que usted se encuentra Usted que es un hombre de bien Que tiene su finca Que tiene su cultivo Lo primero apenas se encuentra Con el ejército La policía Lo primero que le preguntan ellos es Buenos días Pero regañado Y le preguntan ¿Anda armado? Los delincuentes No tienen que ver con eso Ellos si andan armados Pero como al delincuente No se le mete Porque el delincuente Está dispuesto a morirse O a vivir Usted no A usted le duele Y le requisan El carro Raquetear Esto es pan de todos los días Y uno ve Y le robaron Los chivos Le robaron el ganado Y salen corriendo Oiga Linda melodía La gente durmiendo En los corrales O no durmiendo Celando lo poquito Que tienen Esto se lo llevó Un gancho de caña Enrique Enrique me duele Duele Me duele tener que decirlo Yo también soy colombiano Soy cesarense Soy vadillero Y contribuyo también A la democracia de Colombia Pero lamentablemente No cuento con los mismos beneficios Acaba de pasar algo Acaba de pasar algo en Vadillo Enrique Camargo Plata En días pasados 11 de la mañana En plena plaza pública De Vadillo Llegaron unos malhechores Y se han llevado 500 mil pesos De una de estas máquinas Que ponen Juegos Juegos de azar Atracaron A plena luz del día En una moto Dos malhechores Se llevaron la plata La policía de Vadillo Tiene una camioneta Y tiene motos Y como me van a salir A mi Que no les va a dar tiempo Para salir a capturarlo En unos caminos de herradura O llamar O interceptar La semana pasada Exactamente El día miércoles Enrique Se acaban de meter Ahí en una casa En Vadillo Y le han llevado A un muchacho De ahí del pueblo Que tiene una cría De cerdo De gallina de chivo Siete cerdos Y hacía cinco días Le habían llevado cinco O sea que lleva Trece Perdón Doce cerdos Perdidos Y nadie vio nada En Vadillo Entra Pedro Sutanejo Perensejo El diablo Y el demonio Y usted no ve la policía Ejerciendo controles Para decirle De donde viene Esa moto Para donde va Vamos a solicitarle Un antecedente Para ver si lo tiene Por Dios Y donde estamos Estamos pensando Escúcheme Discúlpeme Me duele Pero es que estoy Enardecido Dolido Con lo que está pasando En mi comunidad Que estamos abandonando Con una policía Que de verdad No está haciendo nada Y sabe que me duele Estamos pensando Seriamente Ayer nos sentamos Lugareños Y estamos pensando En hacer En autodefendernos Es lo peor Es lo peor Que pueden hacer Porque la justicia Si los persigue Esto que está Manifestando Álvaro López Pepo López Sucede en todos Los corregimientos Del norte Del sur Pero también En el sur De La Guajira También sucede En todas partes Nos reportan En los corregimientos Atracaron un negocio En media luna Nos están diciendo Aquí la señora Bayona Y en todas partes Pero hay De que usted Le ponga la mano Un delincuente De esto Porque sabrá Lo duro Que muerde un maco Con la fiscalía Hay mucho orden Público Mataron a dos personas En Curumaní Rápidamente Vamos a poner Algo agradable Un video De Jorge Antonio Oñate Que triunfa En España Vamos con esto De Curumaní ¿Cómo fue La historia De Curumaní? Enrique En las horas De la noche De ayer En el municipio De Curumaní Cesar Fueron asesinadas Dos personas Están aún Sin identificar En el sector En el barrio Conocido como Calle Tercera Carrera 22 Barrio Camilo Torres Uy bravo Ahí fueron asesinadas Estas dos personas Son jóvenes Ahí lo estamos Viendo en pantalla Y hasta el momento Están sin identificar Enrique Se aclara El panorama Del accidente De esta mañana En el sector Del Paso El corregimiento En el municipio Del Paso Ahí estamos viendo Una imagen Enrique Involucrados Tres vehículos O sea La moto Donde se movilizaba Una persona De sexo masculino Y una mujer Como que impacta Con la camioneta Que vemos ahí Mazda Negra Y sale Impulsado Sobre el capo Uno Y el otro automóvil Es un Mazda Gris Ahí estamos viendo Fueron tres vehículos Involucrados Al parecer Todo indica Que sería Imprudencia Del pequeño De la pequeña motocicleta 6 56 minutos 6 56 minutos Esta es Candela Viva En vivo Hay mucho Por decir Chispita De vida Chispita De vida Es un mensaje De vida Con Jenny Núñez Aquí en Candela Viva Hola Hola Buenos días Estamos en esto Que se llama Chispitas De vida Y hoy Quiero que miren Este paisaje Que delicia El cielo azul Hay brisa Hay que disfrutar La vida El solo hecho De poder respirar Estar aquí Sentado Es motivo De celebración Tienes que disfrutar Cada momento Donde quiera que estés Dale gracias A Dios Y dile Bienvenido A mi vida Todo lo bueno Todas las bendiciones Que vienen para mí Yo las recibo Con los brazos abiertos Recuerda Que tú creas La historia De tu vida Con lo que tú Confiesas Y con lo que tú crees Chao Seis cincuenta y siete minutos Seis cincuenta y siete minutos Andrés Algunos reportes de sintonía Entre ellos Nicolás Moren Muddy Enrique Ustari Sirene Estéreo Ese es el monito Ustari Monito Mis aprecios Dele Don Andrés Vamos con los primeros reportes De sintonía Estro en Candela Viva En vivo Andrés Daza Marilis Cotes Juan Hernández Adrián Rosales Francisco Valencia Crispina Piciotti Nibia Gómez Euridis Ustari Jennifer Terán Wilman Correa María Canales Que nos sintoniza Desde San Diego Aide Muñoz William Garrido Marilis Rosado Julián Augusto Borda Ávila Desde Tunja Boyacá Allí También está Víctor Mejía Fuentes Mi amigo de toda la vida En Tunja Se volvió cachaco Boyaco Víctor Tiene ya cuarenta y cinco años Oye cómo pasa la vida ¿No? Dios mío Como cuarenta años allá Seis Cincuenta y ocho minutos Seis cincuenta y ocho minutos No hay que exhibirse Por cualquier baratija En un negocio En el centro de Valledupar Aprovechando que está encinta Embarazada O preñada Que es la palabra Escondiéndose en la barriga Algunas pendejadas Se dejan exhibir Dos mujeres Venga, venga, venga Que está robando Eso está en el centro En un sector enrique De almacenes de variedades Una de ellas Huyó No la pudieron detener Pero esta que vemos en pantalla Una señora que está embarazada Valiéndose de su estado Tenía camuflado Enrique Yo creo que más de medio almacén Eso saque ropa Y saque ropa Finalmente la lleva allá Al baño Para ver dónde más tenía prenga Y la mujer Hasta le hicieron quitar el tapabocas Para públicamente Que la conozco Te escuchemos Quita ese el tapabocas Quita ese el tapabocas Ya va, espérese Eh, llamó un cuadrante ahí Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Vamos a dar un cuadrante Ven acá Te vas a quedar aquí Te vas a quedar aquí Y agárrala a ella Y agárrala a ella Agárrala Agárrala Eh, agárrala Agárrala Está robando La mostraó la cámara Salió carrera, carrera Siete en puntos Y Enrique Y también en la avenida Fundación Esto entre la 24 con 25 Se metió un presunto ladrón A, pero, a una casa Pero la comunidad Y los mototaxistas Lo sacaron Y le dieron su respectiva paloterapia Y no fueron Ahí vemos la edad de la comunidad Se aglomeró Y le dieron su respectiva Pero a quien le fue realmente Mal, mal, mal Que ese sí tiene hasta los ojos hinchados Y no fue de llorar Fue un presunto ladrón Delincuente Por ahí cerca De la iglesia de Populandia Lo atendió la comunidad Ahí vemos las imágenes Si quiere escuchemos Lo que tienen audio Y le daban hasta carcelo Marica, tienes que trabajar Mira lo que te pasa Te sale caro Allá lo tienen allá Es que en serio Ahora No, no, ya, ya Está Enrique Orden público Enrique Y el clan del Golfo Lo que hace falta No sé si usted quiere Que dé la información Muestre algo Porque hay una rueda De prensa Y hay 25 capturados Entonces empiezan Que este quedó libre Porque hubo Mal procedimiento Otro Deje que eso lo diga El coronel Douglas Restrepo Que tiene guardaespaldas O que lo diga El negrito Esquivel Que es el secretario De gobierno O el director De fiscalía Que tiene protección Y usted no tiene Así de falta Es clan del Golfo Eso no es Esos juegos pesados Ahí lo único Para resaltar Mientras ellos Dan la rueda de prensa Enrique Es que uno de los señalados Es un cabecillo urbano Conocido como Arturo Y es el presunto jefe De las estructuras armadas En Bayupar Denominado en la organización Como Chicha Así de fácil Ahí está la foto Y que lo diga El coronel Douglas Restrepo Él en dos años Se va de Bayupar No lo volvemos a ver El director de fiscalía Tiene toda la protección El secretario Usted no la tiene Siete Dos minutos Sara Elisa Sierra Gutiérrez Yo ahí le mandé Un video De un evento A la familia Con Rolando Ochoa Rolando Ochoa Es cristiano Es cristiano Pero Me llamó la atención Y fui a verlo Porque Más vale un yo lo vi Pero usted estuvo Ese día en dos eventos Por eso Eso fue ayer Entonces Me llamaron Fui Miren los videos Y me llamó la atención Que usted podía ingresar A Hurtado Y había control policial Pero no había trancones No había gente Tirando botellas No había trago Y la gente estaba brincando Y con tapabocas Uno que otro Por la mayoría Tenía tapabocas Y entonces El corresponsal El amigo periodista Y Jorge Iván Vamos donde están los picos Y cuando estoy allá En el huracán En el huracán Buscó fue a los policías Más macancanos Todos tenían dos metros Esa apuñalada Bailable duraba Tres días Enrique Desde el viernes En la noche Hasta ayer domingo Y de eso no tengo Imágenes Porque machete Quédate en tu vaina Celular que se sacaba Y se perdía Y las motos No ¿Quién se les metía? No, 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 no Eso fue un éxito Ahí dejó plata Y eso Y eso Y eso Eso lo ponen a temblar Usted le hace el corazón Y eso muchacho Qué energía Y eso es solo Eso es solo Hay una cosa mala Por ahí Que no hay Para diciembre No hay Cerveza No, cerveza En vidrio No sé qué Eso va a haber problema Siete, tres minutos Siete, tres minutos No olviden Nuestro sondeo De opinión de hoy Ante los continuos accidentes En carreteras Del Cesario y La Guajira ¿Qué se debe hacer Para evitar más muertes? Instalar detectores de velocidad Más controles policiales Demarcar la vía Todas las anteriores Reductores de velocidad Coger el mínimo La gente Bueno No sabemos qué más Ah, Enrique Para finalizar Brainer Castro Polo De veintidún años Finalmente falleció O sea ¿Se recuerda este caso? Este fue el de la misma muchachita Un cuñado que le dio Un cuñado le le dio Con un disparo Con arma traumática En la cabeza Muy cerca al ojo Eso fue el catorce de noviembre Finalmente perdió La batalla Vamos a hacer Una pausa Comercial Y ya Venimos Con otro tema Otro tema Que tiene Que ver Cómo se mueve La información En el departamento El Cesar Y La Guajira La gente De los corregimientos Quiere venirse Y la fiscalía Actúa Han denunciado Una cantidad De ladrones Que los han visto Hay testigos Que robaron Que se llevaron No pasa nada No haga usted Una cosita Para que vea Una inasistencia Alimentaria Para que vea El peso De la ley Una pausa Y ya volvemos El agua es vital Por eso En tu parte Invita A que su factura Sea el primer servicio Público Que pagues En tu hogar Leandro Torres Presidente Del barrio Sicarare Nosotros caminamos Bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy Desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que si con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar El agua Para tener El servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas A pagar La empresa Es nuestra Respetado comerciante Y empresario La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Lo invita A cumplir Con todos los protocolos De bioseguridad Establecidos Por el gobierno nacional Como también Cumplir Con toda la normatividad Referente Al estatuto Del consumidor Respetar Los derechos Y garantías De cada uno De los ciudadanos Que acuden A su establecimiento De comercio A realizar Todas las compras En estos días Sin IVA Que la paz El amor Y las bendiciones De Dios En esta navidad Sean el mejor Regalo Que acompañen Cada día Del nuevo año Para que Valledupar El Cesar Y Colombia Sean el municipio El departamento Y el país Que todos queremos Son los deseos De Tulio Fuentes Carrillo Feliz año Feliz año Que termina Feliz año Que comienza Apoye a la economía local La vacuna La vacuna contra el sarampión Y la rubeola También es una vacuna De vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir una dosis adicional Acude a nuestros puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Los contrastes de la vida Su tío Gustavo Géneco Lo estaban sepultando Y Jorge Antonio Oñate Dangón Estaba en Europa O está en Europa Creo que es Madrid Esto nos envió Su señora madre Claudia Dangón Mire el Mire el lleno Mire el lleno El full El va para Varas Blancas Pero para el restaurante Baro Blanco Ese muchacho Disparó Y está Volando Lejos Fiel representante De su señor Padre Con todo un catálogo Otro poquitico Allí de Miren los contrastes Sepultaron a su tío Gustavo Géneco Tío mayor Hermano De Jorge Oñate Ingeniero civil Exdiputado Todos los muertos Son buenos Pero este es un hombre serio Bueno usted conoce A su hijo Gustavito Y al ingeniero Gustavo Y él En un escenario En Europa Por eso es que Los artistas Hoy es día Internacional De la música Y que bien Jorge Antonio Oñate Dangón ¿Dónde está mi presencia? Tan sensible En tu vida Tan sensible Al amor ¿De qué sirve Mi fuerza? Si ya está Resentida Ya si pierdes Tan solo Yo el más fuerte De miedo Todo tiene Su tiempo Para que era una ilusión Siete Diez minutos Nuestro sondeo De opinión Ante los continuos Accidentes En las carreteras Del Cesar Y La Guajira ¿Qué se debe hacer Para evitar más muertes? Poner detectores De velocidad Más controles policiales Demarcar las vías Todas las anteriores Una noticia Buena Es lo del emprendimiento Jorge Iván Peñaranda Camargo Estuvo Mirando Haciéndole Seguimiento Estuvo En el parque La provincia Estuvo En Don Alberto Es un apoyo De Candela Viva A los emprendedores Escuchemos Y veamos Esta nota Y ya vamos Con la chispa Política Don Lenín En compañía En compañía De todo el equipo De Candela Viva Estuvimos visitando Este fin de semana El parque De Don Alberto En donde se logró Una gran iniciativa Por parte De varios emprendedores Soñadores Que desean salir Adelante Por medio De sus trabajos Y también Lo que se ha convertido En su pasión En total Son 40 personas Que se han organizado Oportunamente Para mostrar Todo lo que realizan Durante los días 20 y 21 De este mes Por lo tanto Es necesario Que se den a conocer Y se apoyen Dichos eventos Para que los emprendedores Y todas las personas Que estén interesadas Puedan vender Mucho más De los productos Que ofrecen Escuchemos Y veamos Lo que dijo Rosa Vega Para Candela Viva Quien es Una de las organizadoras Y participantes De esta maravillosa Feria de Emprendimiento Hola Muy buenos días Mi nombre es Rosa Vega Habitante del barrio Don Alberto Y quiero comentarles Un poco de la iniciativa Que hemos tenido Este grupo de emprendedores Y fue unirnos En esta primera Feria Llamada Donal Quisimos unirnos Varias personas Para mostrar Nuestro talento Nuestros emprendimientos Aquí hay mucho talento En el barrio Don Alberto Hay personas que Cocinan espectacular Tenemos emprendimientos De todos tipos De alimentos De belleza Bisuterías Accesorios También calzados Ropa deportiva Juegos infantiles Y son emprendimientos Que tal vez Comúnmente No pueden ser Visibles Y por eso Esta feria De emprendimiento Surge Para dar Visibilidad A nuestro trabajo Quiero invitarlos A participar A que vengan A compartir Con nosotros Les recuerdo Que las fechas En las que vamos A estar participando De la feria Son 20 y 21 De 9 de la mañana A 9 de la noche Y les quiero compartir Un poco de mi emprendimiento Es una tienda virtual De calzado En la que puedes encontrar Calzado de calidad Para toda tu familia Así que Que esperas Para venir Gracias En el corregimiento De Barras Blancas Está el restaurante Baro Blanco Allí encuentra usted Gallina criolla Carne asada Todas las verduras Son orgánicas Yuca Guineo Malanga Unos buenos pasteles O tamales Como se le dice Sancocho trifásico De costilla Variada de arroces Soy yo Arroz de ají Arroz de ajo De fideo Ahí está Lola Gutiérrez Una colega Y la fina Bienvenida Del abogado Al pale Gutiérrez Lo bueno Es que La yuca Es orgánica El guineo Es orgánico El plátano Asado Es de la sierra Baro Blanco Esto queda ahí En Barras Blancas El baro blanco Es un árbol Típico De nuestra región Siete Trece minutos Esta es Candela Viva En vivo Don Lenín Le quiero contar Que hay política Y política Es viral El chichiquintero Oiga Enrique Usted no vio Yo le mandé La foto Se hizo El bobo Y cuando Fueron a pasar La mochila De la De la Limosna En una iglesia Estaba concentrado Yo lo voy a defender Él estaba Orando Por La comunidad Cesarense Para que voten Por su hijo Agachó la cabeza Cerró los ojos Y le hacían Le decía La escolta Este No, no Déjalo Que está Meditando Meditando Está en un trance Con Jesucristo Por eso es que el mono Quintero Dije que es amarrado Ahí está Oye Por no darle dos mil pesos Por no darle dos mil pesos A la patrullera Que anda con una bolsa No, no Esa no es la patrullera El patrullero Lenín Por favor Lenín Esa es una De las peligreses Que va con una bolsa Con usted no va Su nombre lo dice Que usted no cree en eso Este Va con Con la limona Y usted en una misa Así sea evangélica Así sea católica Usted tiene que dar su diezmo Porque la iglesia Paga luz Porque el sacerdote Come El pastor También echa gasolina Entonces tiene que eso Se hizo Estaban guapos El que montó eso Le dijeron que bajara eso Y dijo ¿Por qué? Mire pero cómo está Yo cuando vi la foto Yo pensé que era Que estaba capturado ¿Qué hizo Chichí? No Eso fue en misa Se deja ganar Usted sabe por qué El saludo de Repítelo Polloirra No Porque es que El Polloirra Sacó un billete De la mayor Nominación De la época Y lo metió Y el sacerdote Lo vio Le dijo Repítelo Polloirra Usted sabe que la gente Desmoneda Y coge el billete De cien mil ahorita Digamos Nada De Chichí no les dio Ni moneda No 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 les dio Chichí es duro Porque el hijo está en campaña No 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 Le estás pidiendo Para que le Para que lo ayuden Oiga Llegaron las planillas De la campaña Presidencial De Alex Char Al cesar Para recoger Cuarenta mil firmas El diputado Miguel Ángel Gutiérrez Se comprometió Con diez mil firmas De veras Pero entonces Esa coalición Colombia Porque ahora se llama Coalición Colombia Ahora no Ya no era La coalición de la experiencia Porque ese término Como que era muy Muy clasista O discriminatorio Van a ¿Cómo van a elegir Ahí el candidato de ellos? Por firma No se Va a recoger firmas O sea el candidato Por firma De veras Que Miguel Ángel Puede recoger Más Por Alex Char Claro O sea que el junior Es campeón este año Más o menos Ahora llega Puede Char Que es uno de los tipos Más inteligentes Me dicen a mí Que Alex Char Es muy inteligente Bueno Un tipo que triunfa Y que está en Harvard Y lo destacan Como uno de los mejores O el mejor estudiante Por algo Ese no está estudiando En la escuelita La señor John Miguel La gente del chance Quieren en sus toldas A Miguel Ángel Gutiérrez Por su buen trabajo Y porque tiene una gente Allí esperándole Para ver Para dónde se va Para Cámara Porque Senado Apuesto Va también con los Char Va a con los Char Porque el hermano De Char El otro ¿Cómo es que se llama? El salsero El que canta salsa Es ese Va a pasenar Va a pasenar El senador Va a repetir Entonces la gente del chance La gente este de Gamarra ¿Cómo se llama? Libardo Cruz Libardito Cruz Lo quiere ahí Claro compadre Le arrima por lo menos Nueve mil Ocho mil votos Y eso es mucho El partido conservador Decide entre ideales Más o menos Le voy a poner Usted no sabe de eso Algún día le explicaré Entre Mariano Ospina Rodríguez Que son los padres De los Godos El padre del consejo Y José Eusebio Caro ¿Quién será el presidente De la mesa directiva De la asamblea? Entonces le voy a decir ¿Quién es? Camilo Lacutira Ackerman Y José Mario Rodríguez Barriga Usted dice Ahí se tienen que poner De acuerdo Quién va a ser el presidente Para el próximo periodo De la asamblea Los dos son buenos Oiga Escuche esto El examen de conocimiento Para proveer el cargo De secretario General de la asamblea Alegirse El 30 El presente mes Lo mismo Junto Al presidente De la corporación Eso es junto allí Lo ganó una sola persona Muéstrame allí Por favor La foto de la joven Me dicen que yo la conozco Pero como se hacen tantos Fotos show Tenía como 13 años ¿Sí? Este No, si Tú la saludas Ahí está la foto Pero no la conoces entonces En la foto no la conozco Tengo que verla A mí me suena conocida Sí, sí la he visto Ahora no vayan a salir Con el cuento chino Como la vez pasada No, porque lo ganó una sola Vamos a repetirle No, si hay que premiar A los mejores Si fue la única que se ganó El concurso No, porque es una terna No, vamos a premiar Los demás no sirvieron Así de falta No, que hay que repetirlo Yo creo que en la imagen Está el nombre De la primera De la que ganó La primera Sí, sí, sí De la universidad Sí, ahí está el nombre Mírelo No, que es amiga tuya No, pero la veo Eso es de Photoshop Oiga Hay serias críticas A la universidad Del Atlántico Por los concursos De méritos Para contralor De cuatro municipios Y un departamento No han dado pie Con bolas Como acaban Con una universidad El prestigio Universidad Por cualquier Veinte, treinta millones De pesos Aquí repitieron El examen ¿Oye? Pero para el Contralor departamental No, municipal 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 Mire El examen Prueba de conocimiento Para contralor Se hizo A las nueve De la mañana Este fin de semana El sábado Creo En la universidad Del área andina Se nos cayó El micrófono Lenín ¿Qué está pasando? Bueno Se puso nervioso Con esos resultados Asistieron De los cincuenta Que pasaron Solo unos veinticinco No fueron Como repitieron El examen En un curso Había solo doce Ahora se hicieron Las cincuenta preguntas Hicieron cincuenta Todo esto es trampa No hay que creer Que ellos se equivocan Irresponsables Que hacen Pero hubo Inconformismo Por el atraso En el horario Algunos sobres Llegaron Abiertos No se sabe Si la pregunta Si eran disímiles Los Los exámenes Pero pa' qué Si esto tiene nombre Oye Esto tiene Nombre Yo le voy a decir Lo siguiente En un pueblito Mandato Centro Nacional De consultoría Y Jan Haas Pero dicen Que el candidato De Uribe No está ahí Enrique Está en la de la coalición Bueno yo no tengo Que ver Si usted Que sabe Yo digo Lo que yo sé Si supiera Se lo dijera Oiga Alejandro Magno Alejandro Aroca Alejandro Él es el menor Porque Alejandro El grande Fue su señor padre Ingeniero El ingeniero eléctrico Muy inteligente Sobrado de inteligencia Para estar por estos lares Sonó y sonó Candidato En el liberalismo En el osgodo En pacto histórico Con todo el mundo Y nada Su hermano Gustavo Aroca Se iría Con Cristian José No cumple Cristian José Lo que dice El buen componedor En esa alianza Fue Jorge Dajil Su tío Hermana de su mamá Que fue alcalde De Chiriguaná Suena más Jorge Dajil Porque le quemaron Un carro Que por lo que hizo Es tío de los Aroca Y suegro De Cristian José Dicen que Gustavo Aroca Esto lo dicen En Chiriguayor Quiere volver A la alcaldía De Chiriguaná Buen candidato Si hay buen discurso Entonces Alejandro Aroca Que busque otra vez Línea directa Con Frincho Cepeda Le ponen unos votos Aquí Y es como si hiciera Un contrato De obra Él no fue Que hizo una cosa Por ir por Chimichagua A una estación Eléctrica Bueno Así de fácil Vamos a una pausa La Yo te voy a firmar La revocatoria De El técnico Rueda No La verdad Es que él está cumpliendo Está clasificando Oye Oye Pero Pero Es que nosotros Somos Si Colombia Empatando Está de cuarto Los demás Si están abajo Tienen que estar peores Digo yo acá Digo acá Oye Uruguay no está peor Y Paraguay no está peor Y Chile no está peor Y Venezuela Reque está peor Así de fácil Oye Ay Pero si está de cuarto Los que están para abajo Lo que pasa es que La Eurocopa Y todo eso En Colón En América Dos equipos juegan fútbol Que es Brasil Y Argentina Lo que pasa es que nosotros Somos así Oiga Usted vease Hágalo por deporte Coja ya calmado El día Y vease un partido Cualquiera de Brasil De estas eliminatorias Los errores son mínimos Mínimos Yo aquel día le dije Aquí a usted Sáquele Minuto a minuto Con cronómetro Estos aparatos de ahora Estos aparatos de ahora Miden todo Retrocediendo Pelota Balón La selección Colombia Pierde 10 minutos Y 10 minutos En fútbol es bastante Los argentinos Y los brasileños Solo le regresan Una pelota a usted En extremo De De riesgo De ir para afuera Todo es preciso Eso parece En unos relojitos Suizos Una cosa Son los colombianos En Europa Y en México Pero allá tienen Otros jugadores De talla Entonces El cuadrado En la Juventus Tiene Es hipote Escuadra Aquí no tiene Eso Y le falta Testosterona Que le sobra A los argentinos Y a los uruguayos Siete Veinticuatro Minutos Una pequeña Pausa Comercial Y venimos Con el tema Del COVID Don Andrés Oye Un saludo A los cancuamos El modelo educativo Demostró Que dos pelados Del San Isidro Labrador De Atanque La sacaron Del estadio Donde quieran estudiar Esos muchachos Hacemos una pausa Y ya regresamos Ganaderos A vacunar Desde el 2 de noviembre Y hasta el 16 de diciembre Llevaremos a cabo El segundo ciclo De vacunación Del año 2021 Porque el estatus sanitario Del país Es un compromiso De todos Y la apertura De más mercados Internacionales Un propósito fijado Una campaña de Ministerio de Agricultura El Campos de Todos ICA FEDEGAN Y Fondo Nacional Del Canado Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí Llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paesa Valor máximo 500 mil pesos Aplican Trabajos y condiciones En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada 726 Vamos antes Desprendernos Del sistema Cardenal Con el sondeo De opinión De hoy Lenín Por favor Así es Enrique Los oyentes Y televidentes Interactuaron A la pregunta Ante los continuos Accidentes En la carretera Del Cesar ¿Qué se debe hacer? El 7% Que equivale A 20 personas Poner detectores De velocidad El 9% Que equivale A 27 personas Más controles Policiales El 9% Que equivale A 25 personas De marcar Las vías Y el 75% Todas las anteriores Que equivale A 218 personas En total 290 personas Interactuaron Que bien Gracias por su respaldo Cuando vaya a comprar Un apartamento Piense Don Lenín En Mirador Del Valle Una nueva oportunidad De vivienda En Bayupar Ubicada Diagonal Al condominio Rancho Mío Vía La Paz Conjunto cerrado Con zonas comunes Parques infantiles Salón social Punto de BBQ Y cancha sintética De pubble Parqueaderos Carros y motos Amplios apartamentos De tres y dos Alcovas A la comedor Cocina Zona laborales Baños Social Principal Con acabados Aplican subsidios De la caja De compensación Eso es Conjunto cerrado Mirador del Valle Ahí la producción Andrés Que está pendiente De comprar Su buen apartamento Bien ubicado Siete Veintiocho Minutos Andrés Que tenemos Noticias Del COVID En el país Mucha atención Estos son los reportes Que entrega el Ministerio De Salud En las últimas Veinticuatro horas Por contagios De COVID-19 En el territorio Nacional Se reportaron Dos mil seiscientos Cuarenta y nueve Nuevos casos Y treinta y nueve Fallecidos De estos Noventa casos Pertenecen al Departamento del Cesar Se registran Dos personas Fallecidas La actualización De la cifra De recuperados Es de mil Ochocientos cincuenta Personas recuperadas Caso activo En Colombia Catorce mil Doscientos noventa y tres Si señor Un saludo A Nelis Muegues En Barranquilla Nos enviaron Los volqueteros La gente Que extrae arena De manera Artesanal Del río Cesar Un video Agradeciéndole A las autoridades Que los dejan Trabajar El daño Que causan Al río Es mínimo Eso es con pala Cuando hay Retroexcavadora Abra el ojo Vamos a ponerle Aparte de lo que Nos dicen aquí Esta gente Que se gana El sudor Se gana La comida Con el sudor De la frente El sol Y agua Hombres de verdad Desde el puente Salguero Cargando un Viajecito De arena Tratando De ganarnos El sustento De nuestros hijos Generando empleo Generando progreso Para la ciudad Le damos Las gracias A las autoridades Por el Apoyo Que nos han brindado Que nos dejan Trabajar tranquilos Que nos molestan tanto Muchísimas gracias A las autoridades Que nos han dejado Trabajar Al coronel Del Cesar Muchísimas gracias Aquí estamos Generando empleo Porque Sinceramente Estamos en el departamento Somos el tercero A nivel nacional En desempleo Pero aquí Están mis ayudantes Ganándose el sustento Para sus hijos El chofer Ganándose el sustento Para sus hijos Y tratando de salir adelante Este video Es para que la gente Entienda Que uno llega aquí Al río Y no llega A jugar Ni a mamá gallo Que cuando uno llega Allá al valle Y les ofrece el material Les ofrece el producto Para que ellos Hagan su casa Para generar progreso No le digan a uno Te doy tanto Si quieres Entonces obligatoriamente A uno le toca decir No quiero Porque hay mucho sacrificio Para uno ganarse El sustento De sus hijos Miren esos muchachos Que tienen el agua Casi al cuello Cargando la arenita Y ahí cargan Siete metros de arena De a poquito De a poquito Dos, tres horas Ahí metido en el agua Para ganarse Veinticinco mil pesos Cada uno Cuando un político Si, los políticos Ganan bastante Lenín Los políticos Ganan bastante Y usted tiene Si usted no es político Tiene que sudarla Es mejor ganar poquito Pero honestamente Que ganar mucho Robando Porque te cogen Te dan Te exhiben Te dan tu garrotera Tu hollina Como se dice ahora Porque no se puede utilizar El otro término Pena para ti Para la familia Hay que trabajar duro Y parejo O matarte Estudiando Ojo con ese término Estudiando cinco Seis años Y tarde o temprano Vas a conseguir un puesto Y te portas bien Trabaja bien Vas a vivir bien Dime Lenín Hablando de política Usted no quiere hablar ya De los candidatos cesarenses Al Senado Y a Cámara del Cesar ¿Por qué será? No, no Ay Lenín Bueno Este Se han plantado En las entrevistas Sí Se dan el lujo Se pone entrevistas Oye, mire que Nelson Alarcón Nos llamó De voy acá Y él nos llamó Para que le hiciéramos Una pequeña entrevista No lo vamos a dejar Por fuera Aquí estuvo Nelson Alarcón Y llenó a du cesar Con los profesores Y los que no eran profesores Habla duro Yo le pregunté Como yo soy así Le pregunté Ajá Y aquello de que dijiste Y te grabaron Que dijiste Que las marchas Al principio Era político Es candidato al Senado Pero estuvo aquí La verdad fue Que llenó a du cesar Y nos llamó Ese si no dejó plantado Didier Lobo Nos dejó plantado Oiga Desde 10 de la mañana A 12 del día Y usted Y usted No han hecho Si no Ojo Porque como esto Se escucha En todas partes Y se ve Mamar gallo Aquí es Es poner Ponerlo a uno De broma De broma De broma Otros Lo cogen por otro lado Ojo con esto Es que Nuestro léxico Cambia de región En región Muétreme a Nelson Alarcón Por favor Un colombiano Que voten Por usted Cuando la masa Estaba en las calles Usted dijo Que esas movilizaciones Tenían un motivo político Como decirle a la gente Que no era un interés De parte suya Entre otras Toda movilización Toda movilización O acto Es político Las luchas Las movilizaciones El descontento Es un momento Y un hecho Político Y aquí lo que yo dije Claro Hay que mirarlo Cuando alguien Mira y analiza Y ve las declaraciones Si las mira En su contexto 10 minutos 31 segundos Es otra realidad Sí señor Nicolás Moret Álvaro Anaya Sara Sierra Élica Mendoza Luzelena Pérez Julio Julio Peralta Es un médico Ginecólogo Que también está En sintonía A los que me están Diciendo Que hundemos En el tema Del Clan Del Golfo Dejemos que lo diga El Coronel Douglas Restrepo El señor Eduardo Emilio Esquivel Y el director Seccional De Fiscalía Que sean ellos Los que señalen Y muestren Foto Y no le Ni mi Andrés Ni Jorge Ni mi persona Eso es fuerte Eso no es así María Patricia Saltarén Siempre está allí Oye La Dama De Oro Damaris Ortiz Barreto Son muchas las personas Que no podemos Saludar Que están María José Castro María José no duerme Está en España Yo no sé Es la una de la tarde Allá Una de la tarde Sí, claro Está promediando El mediodía Allá Sí, sí Cierto Sí, sí, sí Claro Oiga Hubo protestas En Austria Cerraron Usted para salir Tiene que tener Un permiso Y también quemaron Carros Quemaron motos Quemaron ciclas La gente está Pero no se querían vacunar En Barranquilla Los barranquilleros Como si les gusta El bembé La fiesta Ayer hicieron Récord de vacunas Casi 18 mil personas Vacunadas Los barranquilleros ¿A dónde pongo el brazo? ¿Por qué? Porque ellos quieren Ir a los restaurantes Ellos quieren tomar Ellos quieren tomar cerveza Y al estadio Y el carnaval Aquí en el municipio De González El 70% De la población Ya está vacunada Está vacunada Entonces allá hay Inmunidad rebaño Nos vamos Don Lenín 736 Minutos Usted tiene por ahí Una campaña Para Ah sí De la banda De Guido Guido Suárez Un profesor De Lispecán Mañana también Vamos a ayudar Vamos a colaborar A estos muchachos A estos jóvenes Para que puedan Representar a Lispecán Guido Era de Lispecán Esta es por aparte Era profesor de Lispecán Al Cesar Y a Bimpar Escuchen Guido Suárez Marching Band De Valledupar Estaremos representando Nuestro municipio En el festival De bandas De música navideña En la ciudad De Corozal Sucre Esperamos Tu colaboración Pedro Jiménez Nos pregunta Que cuál es El candidato Mío Yo votaba Por Pedro Jiménez Y me obligaban Sí A votar Por Pedro Jiménez El jefe decía Es por Pedro Jiménez Pero el jefe Era mi papá Vio Vaya a poner Seguidor de Pedro Toda una vida Pero ahora No le pagan mal A todo el mundo Le pagan mal Al suscrito Dígame a Juan Pueblo De los pies descalzos No creo en ellos Nos reencontramos mañana Si nuestro Señor Jesucristo Así nos los permite Les dice Lenín Marmolejo Andrés David Camargo Cuadrado Jorge Iván Peñaranda Camargo A todos ustedes Muchas gracias Aquella canción tan triste Que habla de un amante De aquel vallelarro viejo Que quiero Yo tanto El secreto El secreto El viejo Alejo Que quiero Y que canto yo Quien se va llenando Vive en mí Quien se va llenando Mejor Está La cantera La cantera La cantera La cantera La cantera La cantera La cantera